Ojalá que las hojas Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baje por tu cuerpo Ojalá que la luna pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no te bese los pasos Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que la aurora lo dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre se lo olvide esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido y camino cansado Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá que la niñaoor Ojalá que la muerte sea La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá que la sombra sea Ojalá repase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones